Volvemos a Santa Cruz, donde las altas temperaturas registradas durante el feriado de hoy fueron aprovechadas por las familias que llegaron para refrescarse el río Piraí en la zona de la Angostura. Jóvenes, niños y familias enteras llegaron hacia el río Piraí para aprovechar el feriado de Navidad y disfrutar las elevadas temperaturas. Aprovechamos el feriado, los otros días estamos trabajando todos los días. Así que aquí aprovechando con los niños chiquitos, juegan lindo aquí al aire libre, lindo, se pasa lindo. Con la familia, porque después con el trabajo no se puede disfrutar, pues todo el mundo anda trabajando. ¿Con quiénes ha venido? Con la familia, con la familia. ¿Desde dónde se ha venido? De Santa Cruz. Quienes asistieron hasta el río lo hicieron desde diferentes puntos de la ciudad, tal es el caso de la señora Jimena Nogales, quien con su familia llegó desde la radial 13. Compartir en familia en estas Navidades hay que unir, es encontrarse con la familia, con los amigos, principalmente, además, disfrutar. Disfrutar de la naturaleza. El feriado del 25 de diciembre concentró a varias personas en el río Piraí, quienes aprovecharon la jornada para pasarle en familia, ya que la noche previa tenía a la mayoría concentrada.